Tras las importantes caídas por parte de nuestro selectivo este lunes, podemos ver como los títulos de Iberdrola también cedían posiciones con fuerza cerrando prácticamente los mínimos del día. Existe una zona potencial de soporte en las inmediaciones de los 5,75 y por debajo no se encuentran soportes importantes hasta los 5,40 euros los mínimos de diciembre. De todas formas, la clave por arriba sigue estando la resistencia horizontal de los 6,10-6,15 euros. De hecho, sólo adoptaríamos posiciones aracistas en la eléctrica con el precio sea capaz de saltar y confirmar por encima de los máximos de octubre y de enero. De hacerlo, el título tendría el camino despejado hasta la resistencia de los 6,28 euros los máximos de enero de 2016 y por encima más importante todavía la resistencia de los 7,06 euros los máximos históricos.